EZ por Silvio Rodríguez De amor, iba tranquilo mi camino solo, pero una chica hoy me trastorna todo, siento una sed cuando a su lado solo estoy, ¿qué es esa sed? Es sed, es sed, de amor. Me siento triste, pues no sé si me querrá, querrá calmar esta ansiedad, esta ansiedad. Me siento solo, pues no sé si soy su amor, querrá calmar este dolor, este temor. Hay una bruca amiga mía y vieja, que vive en un viejo castillo y sola. Le pregunté que padecía mi razón y dijo es sed, sí es sed, es sed, de amor, de amor, de amor, es sed, es sed, de amor, es sed, de amor. Gracias. 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 Gracias.